¿Cuánto tiempo haría falta para sabotear todo el CTOS? Apagar cada cámara y sistema de monitores, servicios de emergencia, transporte, comercio, comunicaciones. Inutilizar toda esta ciudad, segura. Solo necesitaríamos 30 segundos. Ahora imagina que nos alzáramos como civiles para desafiar los poderes fábricos. ¿Cuánto tardarían en acabar con nosotros si controlan el interruptor? Tus propios impuestos han pagado tu mordaza y tu jaula. ¿Quieres decir algo? Te hemos visto resolver todos nuestros puzzles. Ahora nos conoces a vosotros y a Guíganes. Es ambicioso, pero descuídalo. De todas formas queremos ponerlo a prueba. Quizá puedas ayudarnos. Te compensaremos. Acepto. Te enviaremos su posición. Atraviesa sus defensas e inféctalo con este virus. Si quiero detener al tipo, tengo que localizarlo ya. Espera un momento. Tengo algo para ti. Eh, no. ¡Ciérdete! ¿No quieres hacer esto? Tranquiléntate. ¿Vamos, por favor? Buenas. Muchas gracias. ¡Vuelve a la carretera! ¡Dios tiene un arma! Solo tengo que entrar en el sistema de Giggles y cargar el virus de DedSec. Si es un candidato para la élite de DedSec, podría ser difícil. ¡S up! ¡No! 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 ¡Gracias! Jekylls no tenía ninguna posibilidad contra ti, pero queríamos ver cuánto tiempo aguantarían sus defensas. Ha durado algo más del que esperábamos, pero sigues dejándonos impresionados. Gracias por la ayuda. Te enviaremos tu recompensa. Te estaremos observando. ¡Gracias por ver el video!